Mi rollo es el rock El rollo es el rock El rollo es el rock El rollo es el rock Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que ante mí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Y quisiera dar Silvia vaya voz Te ha salido un pollo Vaya voz que me da el fin de semana El fin de semana disoluto Y soñar Y reír Bueno, Pai su guitarra no va a volver nunca a la canción Pero si a mi rollo es el rock Cada lunes ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te tomas la canción? ¿Por qué no te tomas la canción? ¿Por qué no te tomas la canción? Esto es un programa serio Tan serio que hoy sirve A ver ¿Cuál es el guión? No se puede ¿Qué guión te estoy ahí? No se puede Sin guión No se puede Sin guión No se puede He estado un tiempo Ali caído He estado un tiempo Que no entendía lo que pasaba Ali ya estás Ali subido Estoy Ali subido ¿Por qué entro en el mundo De la gente que toma pastillacas? Eres un drogadiste Con J Yo dije que soy persona alta sensible Paz Viva el Cintrón Madre mía Silvia Cada vez más Y esta mañana me he levantado yo Que tenía un... Bueno, que esto es mi rollo Es el rock Estamos todos los lunes En Tarragona Radio Es nuestra edición Número 43 Aquí los martes Sonamos al mediodía En Radio San Piri San Pau En Redifusión Estás escuchando esto A las 9 y media de la noche Del viernes En Radio Constantí También En Asalto Mata Radio Rock En Diferido En el reproductor De Asalto Mata Radio Rock Spotify Y Vox Igual nos estás viendo por YouTube Tienen Radio Frecuencia Benidorm Todo eso tú no lo sabías, eh Gonzalo Nos ponen en un montón de sitios Algo sabía Algo sabía En el local del Rock Radio Me voy a dejar alguno Ya verás tú En Sol y Rabia México, Querétaro En Radio Demente En Piratita Radio de Sonora También en México Radio Cruda de Colombia Y Radio Crimen Online De Argentina Bueno, estos eran Estos son Los Chorran Rock Este, su primer disco En peligro de extinción Un disco Que suena muy bien Suena muy bien Pero el fallo Era el nombre del grupo O sea, ¿cómo te llamas? Chorran Rock Hijo mío Por eso luego Se agraban un disco Con el nombre de Chorran Rock Un discarraco Como este Peligo de extinción Con la colaboración De Roby Iniesta Con Iñaki y Hugo Antón Pues miembros entonces De Extremo Duro Y se llaman Chorran Rock Pues al final Acabaron siendo Una banda histórica De nuestro rock Desde Buñol Los Mal Sujetos Silvia Vamos a Rafael Farina Hombre, claro Hombre, claro Que se escucha en Salamanca Tú me tienes que buscar Una Salamanca Radio A ver Gonzalo Tú a mí ¿De qué me conoces? Yo te conozco Del rollo Del rock Peligro, peligro De ponerme las copas Peligro, peligro Este señor Es el camarero Del Stone Hoy habríamos querido Tener aquí La persona que hace Agradable La estancia Del Stone Sí, porque Fernando Últimamente le duele La espalda demasiado Bueno, últimamente Fernando le duele la espalda Constantemente Pero bueno Eso está Pero es simpático Hombre, por favor Mucho Por favor Es mi padre putativo Pero se tiene que aceitar Las barbas esas Para rejuvenecer De vez en cuando Fernando, te mandamos Una barza desde aquí Pero no contestas A los Whatsapp Hoy improvisamos Mis rollos del rock Improvisamos Mis rollos del rock Porque yo no tenía ganas De hacerlo Le pasé a Silvia Un programa grabado Pero luego he dicho A ver Y me llamo a mí También Y llamo Digo Teniendo un Gonzalo Teniendo una Silvia Teniendo CDs Y Spotify Con Rafael Farina Y... Espera que Que ahora saludamos a Isa Espera un momento Pues teniendo todo eso Y CDs Que Spotify Es de cobardes Quedarse en casa Dejando de hacer Lo que más nos gusta Lo nuestro Mis rollos del rock Jamoncito bueno Oye, Salamanca No tenemos acento andaluz No, ya lo sé Salamanca A ver, Salamanca ¿Qué sabemos de Salamanca? Isa, pásame a Isa ya A ver si está Espera Isa Lo voy a buscar Isabel Pastoriza Hola La vocalista De Más madera Que tienen un discarraco Que no veas Que escucharemos ahora Poquito a poco En mi rollo Es el rock Este El mundo necesita Rock Te vemos ¿Qué pasa? Hola, familia Ya te vemos Aunque a nosotros Tú no No Tenemos aquí a Gonzalo O sea, yo hoy Me he puesto a improvisar Un programa Después de tanto tiempo De confluir tú y yo Y decir Vamos a hacer algo En mi rollo Es el rock Has entrado el día De la improvisación El día del freestyle Entonces Me he traído a un colega Que es Gonzalo Que es quien me pone Las copas El fin de semana En un bar Que es el rock and roll En Tarragona Que digo yo Si los más madera Tenéis reaño De iros De CAI Hasta Santander A Tarragona También podéis venir A actuar en el Stone Por ejemplo Digo yo ¿Eh? Por supuesto ¿A cuánto está Santander de Cádiz? Madre mía Muy lejos Pero muy lejos O sea, pero pasa de mil Todo lejos Todo lo lejos Que tú te puedes imaginar Pero o sea Vais a hacer Un día de viaje Casi Un día de tocar Y un día de volver No Vamos a salir antes Vamos a salir El El miércoles Vamos a salir por la mañana Dormimos en Madrid En casa de unos amigos Y ya después Nos vamos el jueves Para allá Vamos a aprovechar Para poner carteles De party flyers Y Ver la ciudad un poquito Porque hombre Tantísimos kilómetros Por lo menos Que nos funda un poco también En da una vueltecita Y Y ya el viernes El bolo Y el sábado Estamos en En Oviedo En la burlesque A ver Recapitulemos ¿Cuándo tocáis más madera? Ahora hablaremos De lo que es el grupo Silvia Rebobinaremos El rock and roll Este que vale un imperio El tema que abre El disco Pero cuéntanos Próximos conciertos De más madera De sur a norte de Spain Cuéntame Pues mira Nosotros hemos dividido La gira La hemos dividido En dos partes Hemos empezado en febrero Vamos a cerrar Ahora en mayo Porque también Ahora en verano Queremos aprovechar Que tenemos también Una banda de versiones Y somos currelas Del rock and roll Entonces claro Vamos por los chiringos Por aquí y eso Y luego la segunda parte De la gira La vamos a empezar En septiembre Y la vamos a terminar En diciembre Y hemos estado Pues mira Hemos estado En Cuenca Hemos estado En Madrid Hemos estado Yo que sé En Mérida Hemos estado En un montón de sitios Me voy a dar la vuelta Porque tengo aquí La gira Apuntada En Almería Un momentito Me he levantado un segundo Ahí ves Silvia Sube todo el rock and roll Un poquito Espérate Pero es que te estás Interrumpiendo a ti misma Entonces la gente No te oye de cantar Isa Cuéntanos Donde habéis tocado Pero sobre todo Lo más importante Donde vais a tocar Donde puede ver la gente En vivo A más modera Presentando este disco Hemos tocado Lo que te decía Arrancamos en Cádiz Fuimos a Jaén A Cuenca Estuvimos en Málaga En Benalmádena En Madrid En Mérida En Sevilla En Granada En Cartagena En Murcia En Almería En Jerez Aquí al lado también Y ahora ya nos vamos A Santander Y a Oviedo Este viernes Vamos a estar En la Rock Big The New En Santander A partir de las once y media Cosas así Y el sabadito Tiramos para Oviedo Y ya paramos un poco Hasta septiembre ¿Dónde se toca en Oviedo? Que lo tengan claro Los obetenses Que escuchan Mis Rollos El Rock Si hay alguno En Oviedo Vamos a estar En la sala Burlesque Este sábado Y estaremos A partir de las ocho y media De la tarde Y va a estar muy guapo Aquello Yo voy a hacer Un llamamiento Obetenses Santanderinos Que hayáis ido A ver a los más madera Porque lo habéis visto En Mis Rollos El Rock Dejarlo en los comentarios ¿Has visto que youtuber Soy Silvia ahora? Dejarlo en los comentarios Darnos un like Y toda esa mierda Bueno Mis Rollos El Rock En esta entre O sea Los más madera Llevan más años tocando Que la Piquet La Isabel Lleva en el grupo Desde el 2010 Si no me equivoco Vaya gira además Has grabado dos discos Con ellos El segundo de ellos Pues este El mundo Necesita rock and roll Pero la banda Como que sacó la cabeza A nivel estatal Participando en el tributo Colectivo Aleño Bajo la corteza Haciendo la versión Del castigo Entonces tú no cantabas Entonces cantaban totillos Cuéntame un poco Hazme un poco de historia De más madera Y de tu historia En el grupo también Pues mira Te comento Más madera empezó siendo Un grupo de amigos Que se juntaban en un bar Manolo Manolo el boca Que era el antiguo guitarra Que después pasó a ser batería Tenía un bareto Aquí en Cádiz Que era la patata Y ahí se juntaban Se juntaron unos pocos De colegas Decidieron montar Más madera Venían algunos De otras bandas Y eso Muy pibe Vamos Empezó en el 99 Y claro Y empezó a gustar La gente Empezó a gustar Y ya pues ellos Empezaron a hacer maquetitas Empezaron a ir Para arriba y para abajo Hago un conciertito Por aquí por el sur Y ya pues empezaron A crecer un poco más Porque la gente Realmente Los demandaba O sea Es que No había tantas bandas Tampoco como hay ahora Que ahora hay Hay más bandas que gente Como yo digo siempre Es horroroso La de bandas que hay Y claro Tampoco había tantas bandas Entonces pues Con la demanda Que fueron teniendo Pues fueron creciendo Se fueron metiendo En algunos festivales Cerraron por ejemplo La última edición Del Espárrago La cerraron Y un día Pues cuando llevaban ya Fíjate Lo de leño Que yo entré Meses después Es verdad Es verdad Sí, sí, sí Lo de bajo la corteza O sea No actuaste No teloneaste A los leños Por poco Ahí en la sala caracol Por poco Además cada vez Que sale la conversación Me agaño toda la cara entera Es una cosa Pues anda que yo Que uno de los grupos Que siempre cuento esta batalla Siempre que sale Sale el directo de leño Uno de los grupos Que participó en el tributo Y que era de aquí de Tarragona La voz de los nadie Y me insistieron Porque ellos lo sabían Porque eran amigos de Tony Sabían que leño Iban a actuar Pae vente a Madrid A la presentación de la caracol Que no tengo pasta Que te vengas Que te la dejo No que me sabe mal Que te vengas Que te vengas Que te vengas Mira unos lagrimones Al día siguiente Cuando había ese Tony Ese Ramírez No lo quiero ni pensar Y entonces eso Llega Tú entras en el 2010 Yo entro en el 2010 Ellos acababan de De terminar Lo del bajo la corteza Todo lo que era el tema De los arreglos del castigo Y eso lo hizo Santi Santi Gallardo El guitarra Y yo entré por casualidad Estaban buscando un cantante Yo conocí al antiguo batería Y nada Y entré entre la banda Y muy bien Y ya pues nada Empezaron pues No hubo feeling Digamos Empezaron las desavenencias Se fueron el bajista Y el batería Y total Entre una serie de idas y venidas Después estuvimos muchos años Con otro bajista Que era Nono Canto Y con Alevaro También es que Nosotros verá Nosotros Siempre Santi dice Siempre que tenemos Una agencia de colocación Es que miembro que entraba Miembro que encontraba curro O sea Era horroroso Tenía que dejar El rock and roll Exactamente Cuando se fue a Alevaro Con la batería Entró una chica Tocando la batería Que era Dena Que eso era una máquina Y la llamó Toman O sea era tan buena Que la llamó Toman Para que trabajara allí O sea Una cosa horrible Y hemos estado Con entre Con idas y venidas En el 16 Sacamos el pala hoguera Y lo que te estaba contando O sea A Nono Canto Le salió trabajo A Alevaro Le salió trabajo Yo aprobé unas oposiciones Y me fui a Las Palmas A trabajar Aunque bueno Yo tenía Tenía disponibilidad Para ir y venir Porque yo estaba A golpe de avión Vamos Que yo no tenía problema Pero yo dos Sí tenía más problemas Aún estando en Cádiz Y Y la banda Se quedó parada un poco Hasta que Yo hace Antes de la pandemia Cogí a Manolo Y a Santi Y dije Mira Vamos a reflotar esto Esto lleva muchos años De solera Y aquí que tira para adelante Aquí que tira para adelante Tenemos una firma Tenemos un logo Hay muchos años detrás Una historia detrás también Un asunto Exacto Y tiramos para adelante Y vino La maravillosa Rosa Mor Que es nuestra bajista Predilecta Y estamos aquí A por todas Y es la primera Después de tantos años Es la primera vez Que yo tengo la sensación De que estamos todos a una O sea Estamos todos volcadísimos En más madera Y Y a comernos Lo que no tengamos que comer Y yo estoy dispuesta Vamos Que ojalá Tenga mi banda Entre las primeras bandas Del panorama nacional Es a lo que estamos A lo que estamos apostando Y por lo que estamos luchando Pues el disco El disco este El mundo necesita rock and roll Lo vale Y tú si quieres Vas a entrar aquí En mis reyes del rock De vez en cuando Y cada vez que entres Vamos a poner un tema del disco Silvia mira Que oferta Oferta de seccionismo Y analizar el disco Pormenorizadamente Vamos a escuchar ahora Una canción Y ya me despido de ti Repítenos los conciertos De este fin de semana Viernes Santander en El viernes estamos en Santander En la sala Rock Beat The New Y el sábado Estamos en Oviedo En la sala La Burlesque El primero a partir De las once y media Y el segundo a partir De las ocho y media De la tarde Y quería anunciaros en primicia A ver Que tengo Tenemos fecha para Barcelona Anda Tenemos fecha para Barcelona ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Tenemos fecha el 14 de octubre En la sala Slow de Barcelona Pues esa me la tengo que apuntar yo Me toquen o no me toquen críos Tengo que ir a ver a más madera Con los críos Como sea Con Gonzalo Nada vamos a poner ese tema Que es el tema homónimo Que dice pues que desde que amanece Apetece el rock and roll Y otras cosas Y otras cosas Y otras cosas Isa Muchas gracias Un beso Guapa Un besazo Bye a toda la críos Hasta luego Hasta luego Chao Chao Un beso En mi casa me apetece En la calle me apetece En la ducha me apetece Cocinando me apetece Si me meto vivo es un sofocón Y siento que tú te eres mucho mejor Pero desde que amanece Es que siempre me apetece Tengo que tener una vuelta de reflexión Encontrando la solución Falta, falta la alegría Sobra, sobra el mal humor Falta, falta la armonía El mundo necesita Un poco de rock and roll En la playa me apetece Cocinando En el monte me apetece Cocinando En el cine me apetece Cocinando Trabajando me apetece Cocinando Y antes de la radio y la televisión Saben a decir de manipulación Pero desde que amanece Cocinando Es que siempre me apetece Tengo que tener una vuelta de reflexión Encontrando la solución Falta, falta la alegría Sobra, sobra el mal humor Falta, falta la armonía El mundo necesita Un poco de rock and roll ¿Qué ponemos ahora? Pues la de Sonics La de City is Lang Anda Pero espérate, espérate Si te apetece Y si no Desde que apetece Apetece el rock and roll Tenemos un guión aquí Bueno, no hay guión de nada Por eso Y le he dicho Gonzalo Elígeme unas canciones ¿Qué ha dicho? Y ha elegido dos Pero no digas nada Lo matamos Lo matamos La de después Y la de atrás ¿Quién es Gonzalo? A ver, Gonzalo Dígame Le vamos a hacer una entrevista Entre los dos, Silvia Para enterarnos un poco de su vida Ah, pues está bien A mí preguntarle que yo Gonzalo, ¿cómo te apellidas? Yo me he apellido Castillo ¿Y cómo dio tu vida? Al Zuguren Oh, qué calidad, ¿no? ¿Compadre? Sí, sí ¿Cuántas cervezas me has puesto a mí en tu vida? Eh... Unas cuantas ya Unas cuantas, la verdad Es que sí Y es un traicionero, Silvia Este es el de El chupito de Jack Daniels ¿Sí? Me dice Ten un chupito de Jack Daniels Digo, no, no, no Se me torció la noche Con lo bien que te sentó Me sentó de que llegué a casa A las cinco de la mañana Pero como me entretuvisteis tanto el sábado Bueno, pero yo qué sé Te sentó bien Ya te lo digo yo Gonzalo, yo el primer contacto Que tuve con este señor Fue visual Viéndolo en un escenario Cantando con los Piccoli Fratelli Esta es una de las canciones Esta de The Sonics Que está bajo del todo De la lista de Spotify Era una de las que interpretabais Vergonzosamente Hay versiones lamentables Yo me acuerdo que Yo me acuerdo Además esos conciertos En el par de Riclar Yo iba totalmente sobrio Porque iba con el coche Pero bueno Hacíais pues esos temas Antestrales O de Pues de los principios De protopunk ¿No? Digamos Sí, sí, sí Hay lo que iba a decir Hay doce vídeos lamentables En YouTube Colgados De alguna que otra Actuación que tuvimos En nuestra afamada Gira mundial Allá hace cinco o seis años Y... Pero bueno Yo lo quería Te la quería pedir esta canción Porque se la quiero dedicar A esos musicazos ¿Eh? De Tarragona Con los que di Pues eso Un día Perdido por ahí Y que me han ofrecido Unos momentazos musicales Y he conocido Muchísima gente Muy buena Y a ver si no me dejo ninguno Quiero dar Esta canción Se la dedico a A Jesus Que es casi Mi mentor musical Por decirlo De alguna forma Y a Coco Y a Enrique A Coco lo conocemos Silvia A Macoy Que luego ya Macoy se fue Y entraron más Otra batería Bajista Me dejó Juan Juanfra Amigo Y gran guitarista También De Jesus Estás haciendo perder El ritmo del programa No, no, no Bueno, yo es que claro ¿Esto qué es? ¿Es que piensas? ¿Que esto es Radio Teletaxi? Como si hubiera ganado un Oscar Estoy aquí agradeciendo a la gente ¿Sabes? Bueno, ponme Ese tema que me digo Ese tema de los Sonic Rendezvous Band Ese ¿Cómo se llama? Sirislang Sirislang Ponlo desde un inicio Silvia ¡Gracias! 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 Pues ahí ese rocamone ¿De qué año son los Sonic? Es todo en los 70 Finales de los 70 Es fenético O sea, me podrías hacer aquí Una sección de Proto Pung Perfectamente Proto 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 Total ¿Te dejabas dos agradecimientos? Sí, me dejaba, bueno Por decirlo Martín también Que sustituyó a Enrique al bajo La última etapa Y Miguel del Moral también Gran batería Que también sustituyó a Quique Al otro Quique McCoy En Piccoli Y que fue, bueno Brutal Es que, bueno Los tengo en el corazón Y son los mejores Los mejores Los Piccoli Fratelli Es de bien nacido ser Agradecido Gonzalo Camarero del Stone Amigo mío Amigo nuestro Que viene hoy a mí Ruidos del Rock Y te decía No puedes hacer una sección Una pregunta Eso, eso Pregúntale cosas del Stone Pregúntale cosas Pregúntale cosas ¿Cuál es el grupo Que más habéis tardado En echar del Stone? Creo que dices Oye, que ya por lo que sea Por hora Ya toca, toca, toca irse Y ellos ahí tocando Y ven a tocar Y una detrás de otra Grupo Sí, o bueno Cantante O cantautor Y después La cosa que más rara Te han llegado a pedir Que yo dame una combinación De whisky Con ron Con... Sí, bueno Me acabo de perder En las terceras palabras Sí, es que es un bar De combinados No hacemos cócteles Entonces eso la gente No lo entiende Pero han llegado a pedir Y yo, bueno, pues Le digo, a ver ¿Tú ves lo que yo tengo aquí? Le decía Y decía Sí ¿Y está lo que quieres? Sí, pues dime cómo se hace Que te lo pongo Y sí que he puesto alguno No me acuerdo lo que llevaba No me acuerdo lo que llevaba Se combina Pero sí que me da ¿Has hecho un Bloody Mary? De Stone Bloody Mary no Porque es que no tenemos Zumo de tomate ¿Has hecho un... 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 Un destornillador Eso sí De... Tornavís Y tan Y tan Y grupo que haya durado muchísimo tocando Pues no sé Hay varios ¿Sí? Hay gente que tiene mucho... Mucha soledad Sí, sí, sí Que va apagando las luces Cortándolo todo Cerrando la puerta Bueno, Fernando pone la música del bar Pone la lista del Stone La lista secreta Y ahí ya Todos apagan Tenemos preguntas Claro, tenemos que contextualizar ¿Lista secreta? ¿Esto qué es? Tenemos que contextualizar a la peña también De lo que es el Stone O sea, el Stone es un bar Que lleva Magnífico Porque es que es un bar Es la catedral del rock and roll en España La catedral del rock and roll en... Bueno, te has pasado Por supuesto, por supuesto La plaza del Sedasus Está situado ahí algún día Plaza de Fernando del Álamo Maroto Eh Ofreciendo dos conciertos cada fin de semana Y yo siempre lo he dicho Digo, como son grupos que le entran por la oreja a Fernando El criterio musical es bueno Porque Fernando aparte Mira, vas a preparar el zapato blues Para ejemplificar todo esto Luego ponemos a John Corr, Silvia Eh... Pues Fernando es una rock star de Tarragona O sea, los Burton en Tarragona Eh... Pues son el gran referente rock and rollero Y Fernando del Álamo Quien regenta pues el Stone Pues que estaba al frente Cantaba en... En ese... En ese grupazo Silvia nos lo puede decir Tú vivirías... Porque tienes más años que yo Vivirías pues toda la eclosión De los... Eso no se dice Eso no se dice ¿No tantos? ¿Qué nos llevamos? ¿Meses? Nueve No, ya veo que la confianza Nueve meses Nueve meses Y ocho causas Nueve causas Un parto, un parto Y medio Un parto y medio Sube, súbeme Habla a los burtos Va Habla a los burtos Habla a los burtos Si, hago Todavía de estos Yo nací a una muchacha De muy buena parte Y me refuso A hacer el amor Y yo pensé Esto está muy bien Me llevó a la playa Hasta llevaba toalla peluda Tras unos revocos Pero lleno de arena Los primosa vestido Y la nena Mi capato derecho Quiero, quiero, quiero Quiero mi zapato Quiero, quiero, quiero Quiero mi zapato Lo buscaré Lo puede ser Lo encontraré Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero También Fernando fue compañero tuyo No haciendo mis rollas en rock Sino haciendo un programa durante un montón de años Aquí en Tarragona Radio De salsa y bachata No, pero con rol, ¿de qué va a ser? Yo, mira, por ejemplo Te he dicho que íbamos a poner a mamaladilla Silvia, ponme a mamaladilla ¿Cuál de ellas? Pues la única que hay en este disco Agradecidos Rosendo, el corte número 11 En el cual pues versionan este Los de siempre Espera, ese, vale, vale Pim, 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 pim Corte número 11, versionan los de siempre Los estuve viendo el sábado En la Sala Cero Un conciertazo O sea, mamaladillas son La semana pasada subimos en nuestro YouTube En el canal de YouTube tenéis una entrevista A su cantante, Juan Abarca Mamaladilla musicalmente Para que no los conozca, son un híbrido Entre el metal Los Toy Dolls Y te podría decir los Primus Hacen una música muy rara Y las letras son aún más raras Pero son letras absolutamente Geniales De manera que tú vas a un concierto de mamaladilla Y hay un esqueleto de 10-12 canciones imprescindibles Que hay que tocar Y luego el resto de canciones Tal y como van hoy en día Juan Abarca a la guitarra y la voz Y el que lleva desde el principio Abel del Fresno a la batería Y Sergio Legazzi al bajo Aparte de tener un show muy divertido Tienen un show Pues muy sorprendente Porque van cayendo perlas De su discografía Que tienen un montón de discos Desde el 95 Que llevan sacando Que sacaron la primera maqueta mamaladilla Hasta el último Exume y Sigue de hace un añito y pico Y eso te permite ver Si eres fan del grupo Temas de toda su discografía Y eso pues mola mucho Claro, una que nunca van a interpretar en directo Pues es esta versión de Rosendo Que mucha gente dice Que supera a la original Ponmela Silvia, ahora sí Aguanta la risa y avisa Camión a la de siempre Que nadie se siente Nos vamos Camión a la de siempre Aprieta los dientes Y ahueca Camión a la de siempre Nos van a dar ¡La brasa! Camión a la de siempre 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 Bueno, esto es un disco histórico Porque por ejemplo Los enemigos hacían una versión barricada versionando a Rosendo. Reincidentes, porretas, extremo, duro, todos los de la época. Escape, siniestro, total. Buenas noches, Rose. Genial. Este agradecidos Rosendo. Te voy a descubrir un dúo. He encontrado una cosa. ¿Qué ha encontrado? No, no, no. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Esa es la sintonía? ¿La sintonía de Fernando? ¿Era algo así? ¿Era algo así? Hey, 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 esto es Pim. Rock. All right. Desde la ciudad, Ruina, Pim. Rock. ¿De dónde se ha cortado eso, Silvia? Se nos guardado. 11 horas en la sintonía de... Aragona Radio. ¿Quién lo presentaba? Con Miquel Avelló. ¿Recuerda, recuerda? Una hora y media llena de rock'n'roll. No le digas a Fernando que es poche esto. Y se lo pondremos el día que venga. Pero ya está, ¿no? Bueno, lo flipará igual. Vale. Pues, ¿por dónde iba yo que me pierdo? ¿Qué te he dicho? Que estás de pureta. Estás de pureta. O sea, el sábado yo cumplí 44 años. Me estoy haciendo pureta. No. O sea, aquí vamos a... Te voy a decir un grupo que empieza a ofender desde el nombre. Todo junto con Cas. ¡Cómeme el coño! Se llaman. ¿Vale? Ya podemos poner dos rombos. Ya ha salido Casimiro. Los críos ya están. No están escuchando esto. ¿Vale? Los cómeme el pi. Pues, tienen temas en los que hablan, pues, por ejemplo, de molestar a los vecinos. De matar a los viejos. O sea, no tienen ningún tipo de filtro. No tienen ningún tipo de filtro. Escucha la letra. Son un doé. Un chico y una chica. Antes iban en acústico y ahora resulta que son un grupo de punk rock genialísimo. Genialísimo. De Barna. Los vamos a entrevistar en breve. Mi rollo sea el rock. Ponme este pureta en honor a mí mismo, que tengo ya 44. ¡Pureta! Si al ir al mear. El charro te sale flojo. Si notas con la bandera. La piel del escroto. Si te has dejado barba. Para tapar la papada. Ahora juegas al padel. Y ya no fallas nada. Si al quitarte el sostén. Tus pezones tocan al suelo. Y al mirarte al espejo. Besa a tu puto abuelo. Si usaste la ley. Para irte a dormir. Lo mejor que te puede pasar es morir. Te has hecho al pureta. Se te ruda la jeta. Ya no te metes droga. Te has apuntado a yoga. Si uno se sabe y sepa. Para poder leer. Y el ojo te repite. Después de comer. Capias pecal y macho. Por whisky escocés. Ya no tomas spit. Porque tienes dos bebés. Se lo buscaba. Pegarte a la fiesta. Ahora solo quieres. Echarte a la fiesta. Y además un yogur. Porque has comido fuerte. Haz el testamento. Te mereces la muerte. Te has hecho pureta. Se te ruda la jeta. Ahora no es puta pena. Te has ayunado a veras. Ya no te metes droga. Te has apuntado a yoga. Quedaros con ese mensaje. Pero es que vamos a hacer un día. Un especial en mi rollo. O sea el rock. Que se llame. Cómeme el coño y hazte una gallola. Ponme a las gallolas. Silvia. Cambiamos. Ahora después ponemos a August. Tranqui. 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 Ahora vienen a August. Esto es un grupazo. Pero claro. O sea también tienen el handicap del nombre. O sea si se llamaran Feinstone Knights. Pues igual la gente las echaría más en cuenta. Pero también mola. Mira los gallolas. Con este. Bueno pues se llama. Aterriza como puedas. Como la película del Mel Brooks. Se llama LP que han sacado. Ponme un poquito de este una vez más. Hoy la locura me golpea. En esta oscura habitación. La película es muy mala. Y está apagado el televisor. Oigo una voz que me dice. Este lugar no es para ti. Anda y vete a la mierda. Dame veneno que quiero morir. Una vez más. Voy buscando un gramo de felicidad. Una vez más. En el fondo de un vaso está mi hogar. Una vez más. Subo por las escaleras Mientras suena una canción Toco la puerta y cuál es mi sorpresa Al descubrir que el camello soy yo Yo me trago a tumba abierta No necesito explicación Como un jockey a su papela A tu coño mojado le doy todo mi amor Una vez más Voy buscando un gramo de felicidad Una vez más En el fondo de un vaso está mi hogar Soy aburrido y me siento tan solo Voy a tener que irme para el mar Pues eso Un día vamos a hacer una entrevista A estos dos grupos que acabamos de poner Y ojo porque mi rollo es el rock tiene que ser un programa Aparte de showman y divertido Que decía Luis Fernández Silvia útil ¿Qué has dicho? ¿Qué te ha pasado? Jesús Esto es por tomarme tantas cervezas Y el ya Daniel con Gonzalo se ha ido El agua fresca Bueno pues tiene que ser un programa útil Y narrar los conciertos que hay próximamente Y Obús vienen a Cataluña Este fin de semana Pónmela ya Sam Oye Silvia estamos volviendo a los viejos tiempos Me está volviendo loca Voy a coger la baja Estamos poniendo una reta y la de canciones aquí Voy a coger la baja Un traca traca Bueno Obús Que me pensaba yo Ande vas que te has dejado la mitad A ver acércate al micro El nuevo disco de Obús El con un par Dijeron que iba a ser su último disco Pero Han sacado un tema nuevo hace nada Que es este tema magnífico Que está sonando mis rollos ¿Cómo se llama Silvia? Que no me acuerdo A pico y pala A pico y pala Suelo un poco Obús que están en vivo Este viernes Este viernes en la sala Raz Mataz 2 De Barcelona Viernes 26 De Mayo Y el sábado 27 De Mayo En la sala Red Star De Vals Toma Más cerca aún Más cerca aún Más cerca aún Mira yo A perder Somos un poco salvajes Somos obreros En rock and roll Tú y yo A pico y pala Tú y yo A pico y pala Tú y yo Rock and roll Vamos a girar un año más En el viejo burlón Son los compañeros que vienen detrás Escuchando una de Opus Hacemos amigos en tu ciudad Compartimos nuestros corazones Una sonrisa para brindar Es una entrega de amor Tú y yo A pico y pala 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 Rock and roll A pico y pala Tú y yo A pico y pala A pico y pala Tú y yo Sábado Sábado Tarragona Valls Y viernes En Barcelona Razmataz Dos Gonzalo está todos los días Cabrel Stone Ahí al otro lado De la barra Y nos ha pedido unas canciones Para que pongamos Y vamos a cumplir Religiosamente Con nuestras peticiones Muchas gracias Aprovechando el momento Aprovechando el momento Aprovechando que has venido Pues nos vamos a adoptar De influencias musicales Que no conocíamos Este Bermuda Algunos sí que lo conocen Yo no Yo no lo conocía Bueno Pues por eso te voy a hacer Venir a mis roles en el rock Porque además Además Silvia ¿Qué? Con genia con nosotros El Gonzalo ¿Sí? ¿A que sí? Además de verdad Sí, con genia Me alegra un montón Porque somos genios Tenía ganas de conocerte a ti Silvia Somos genios Hola, ¿qué tal? Estamos aquí Esto, Silvia Este lo digo No estoy tan loca como Pero voy a ir Al inicio Al inicio Yo estoy pensando En que esta dinámica Que estamos cogiendo hoy Se va a repetir más veces Porque me lo estoy pasando Mejor que David Summers En la canción ¿Qué canción? No sé si quiero saberlo Pues cuál será Voy a pasármelo bien Ah, lo digo Mejor que se sufre Ramón O alguno de estas Hombre, pero ¿Me censuras Ramón? O sea, antes he dicho Cómeme el coño ¿Censurar el mamón? También han censurado A los pets Lo has dicho tú Claro ¿Por qué han hecho los pets? A ver No lo he averiguado Estoy en ello Estoy trabajando Espérate, espérate El tema, el Bermuda Presenta el tema de Rocky Erikson Pues ya lo has dicho Bermuda El triángulo de las Bermudas Pero tío, ¿quién es? Rocky Erikson Pero quién es Rocky Erikson El cantante que canta Bermuda Pola desde un inicio Silvis Ahí, dale caña Corazón Vamos ¡Aynpá! ¡Aynpá! Altra ¡Suscríbete! Musa Castro, ¿pero cómo tú por aquí? Hombre, ¿qué tal, amigo? Madre mía, ¿cómo me aprovecho de la amistad? Nada que he pensado, digo, Musa acaba de aterrizar ¿Cuánto hace que habéis llegado a Barcelona a los Agua de Mita? Después de ese sueño americano que acabas de vivir Un par de horas, un poco más Uf, tienes una cara de cansado ¿Tienes un yendak encima? Sí, sí, aparte de cansancio Mira cómo tengo la voz tomada Pero bueno, ha merecido la pena Yo sé que tú tienes rollo y que nos vas a contar conmigo la cosa Bueno, primero, unos murales Con los Agua de Mita dibujados Un recibimiento Unas salas grandes, 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 grandes Y un... Es verdad eso que dicen de que cuando vas a América Latina El recibimiento es mucho... Es muy entusiasta No quiero decir mucho más entusiasta que aquí, pero... Bueno, yo lo que te puedo decir es que Si el recibimiento ha sido una pasada No solo por el cariño Y... Pues de su grupo De cualquier tipo de... De historia que estuviera haciendo Si era también de una radio Pues cualquier detalle Y luego el... Bueno, pues todo el trato allí con la gente Ha sido brutal Ha sido brutal, o sea... Aparte del trabajo de tocar en Bogotá El día 18 Y en México El día 20 Ha habido pues trabajo también promocional Muchas entrevistas de Agua Bendita En medios mexicanos y colombianos, ¿o qué? No, quizá no tanto Pero hemos estado en México Hemos estado en El Chopo Y allí estuvimos todo el día Firmando, pues bueno Promocionando un poco Haciendo promoción Y firmando a la gente Y con las camisetas Y... Y bastante guay Y... Y bueno Alguna entrevista también nos han hecho Y en Colombia también Ahora no me voy a acordar de los nombres Itinerante TV Me parece que Nos hizo así una entrevista también Antes del concierto Y... Y bueno, pues guay O sea... Muy contentos La verdad Por todo Por... Y también lo que tú has dicho Lo de los murales Fuimos a... A un sitio que se llama El Infierno Y... Que ahí es donde se reúne toda la peña Y bueno Nos habían hecho un mural ahí en la entrada Que de hecho lo hemos colgado en redes Sí, ya lo he visto Ya lo he visto Alguna foto Sí Y... Habían hecho el mural En la primera sala que íbamos a tocar Pero tú sabes que luego cambiaron a otra Porque se aburrieron las entradas Y... A una más grande Claro, a una más grande A la estrella roja al final Entonces... Eh... Los colegas que se habían currado ahí al lado de la sala El... El mural Eh... Lo volvieron a hacer en... Lo hicieron pero en el infierno En... En este sitio que fuimos a... A visitar Que nos llevaron allí Y pues... Hemos colgado también las fotos ahí Del mural Y pues la verdad que es un sitio Hostia, pues... Flipante, tío Muy guay Muy buen rollo con la peña Muy a gusto Y con ganas de... Mucho cariño de la gente Y con ganas de volver Y de hacer algo más largo ¿Te aguantará el cuerpo o qué? La putada ha sido Lo que nos ha jodido un poco Ha sido volver tan rápido Sí, eso sí Ha sido un coitus interruptus, ¿no? Un poquitín Claro Hemos llegado El día siguiente tocar en Colombia El día siguiente volar a México El... El sábado tocar allí Y de vuelta para aquí Entonces no nos queríamos Pues que los niños Serían poder quedarse Bueno, pues ya caerán El año que viene Diez o doce fechas A nivel gastronómico Musa ¿Qué has comido? ¿Qué has probado? Bueno, claro Un poco Es que en Colombia No te sabría decir Porque Como los nombres De las comidas O demás Sí que he publicado Alguna foto en redes Y... Bueno, claro Frijoles Arroz con frijoles Y cosas de estas sí, ¿no? Pero más Platos más elaborados Y tal Pues no te sabría decir Y en México También Hemos ido a muchas taquerías Y diferentes Bueno, nos hemos puesto Hasta el culo Mucho picante ¿O qué? Parte de la banda Sí Que ha tirado Quería batalla Y otros Yo es que he comido Muchos años picante Y estoy un poco ahora De retirada No quería Vale, vale No es que estés inmunizado Es que ya te inmunizaste Es un momento Moriste Y dijiste Ya no más Claro Y aparte Nos han avisado Antes de ir a comer Nos han dicho Oye, el botecito ese Que está ahí al loro ¿Vale? Que más de uno Ha venido aquí Y lo podéis flipar Pero bueno Que vosotros mismos Ah, y entonces Pues nada Todo el mundo ha andado Con el botecito Que nos decían Porque echarle Pues sí Picaba bastante Pero guay, guay Muy bien, tío Muy bien Y claro Nosotros no habíamos estado En América Latina O sea que Venimos encantados De la vida Pues nosotros encantados Mi rollo es el rock Es tu casa Hace nada Estabas aquí sentado A mi lado Vamos a seguir haciendo secciones Vamos a seguir hablando De todo lo que conciera Al grupo Te dejo descansar Te dejo descansar Que me voy a buscar A mi hija, Silvia Al autobús Musa, un beso Muchas gracias Os dejamos con esta versión De los Ghosts De Iron Maiden Del Phantom of the Opera De Iron Maiden Gonzalo ¿Me acompañas ahí Al autobús? Por supuesto Venga, Silvia Que me voy Que me voy Oye Que os digo Personas Esta canción Este trozo Si lo estáis viendo en Youtube Youtube nos lo va a cortar Porque Ghosts están en una multinacional Entonces aquí se va a acabar el programa En Youtube Espera, cuando yo me calle Cuando suba la música Entonces lo cortaremos Pero te puedes ir a iVox O a Spotify Para escuchar el tema entero Para la oleja Y póntelo en cualquier lado Hala, esperando que siempre estéis ahí Silvia Que hacía tiempo que no decía esto Larga vida Esa estrellita pequeñita Pero firme Llamada Rock and Roll Hala